Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Days Gone. ¿Qué tal? Vamos a seguir con la historia, ¿vale? Con las misiones principales. Vamos a ver qué tal está la moto. La moto está todo ok. Sí, me voy, crack. Gracias por dejarme la moto, la amante, máquina. Nos vemos en otra vida. Por aquí abajo. Venga, vámonos. No sé ni por qué misión vamos ahora. Creo que era una de enero. Sí, creo que era una de enero para ver qué pasaba con Lara. Iba a decir con el Lore para ver cómo sigue el Lore y para ver qué ocurrió González. Venga. Enrique, ¿estás ahí? Voy a salir un rato. Necesito que me cojas. Es que eso se quejará de por qué no estoy en el turno de cien a una mierda. No, es una mentira. Creo, ¿eh? O vamos a ir de verdad para allá. Será otra misión primaria. Dos misiones primarias pisadas. No lo sé. Vamos a ver. Vamos primero para acá, que esto creo que es historia de enero, ¿vale? Historia de Sara, historia del Lore. Y bueno, vamos a ir avanzando poco a poco, ¿vale? Vamos a intentar hacer un vídeo con dos o tres misiones principales. Y a ver si poco a poco vamos terminando, que creo que llevamos más o menos 16 horas y media de juego, ¿vale? Supuestamente son 30 la historia. Así que vamos, puede ser que por la mitad. Ah, pero tiempo de carga sigue, sí, mejorado. Tan cerca. Vale, un equipo de campo está al caer. Ya sabes qué hacer. Cambio y corto. Sí, ya sé qué hacer. Intentar que no me peguen en tiro mientras soy tu puñetero, mirón. ¡Sendión corto! Vale, otro helicóptero. ¿Estás ahí? Sí, ¿y de qué iba eso? Cuando hablamos, parecía que te estabas meando en tu traje, ¿eh? No es nada, te lo dije. Hay gente, jefes, que no quieren que sepamos qué pasa. Me acerco tanto, de casa me veía. ¿Sabes? Me da igual. Lo único que quiero de ti es información sobre Sara. Ataker, tengo alguien con ello. Va a llevar al manclavo. Vas a tener que ser paciente. ¿Sí? Vale, rápido. ¿Puedes que ir de mamá? Unos sobracitos me hachan la palabra. ¿Tengo que ir? En las primeras horas, nosotros sí. Vale, será. Vale, ahí nos ha visto. A ver cómo lo hacemos. ¿Tienes el calor activado? Venga, para allá, máquina. Vamos, vamos, vamos. ¡Uf! Ahí hay algo, tío. Lo quiero, quiero lootearlo. ¿Qué importancia tiene eso? Estas cosas llevan ahí fuera dos años, arañándonos y dándonos zarpazos a nosotros y entre ellos. Sí. Pruebe a ponerle un reloj de oro a un abuino durante dos años, póngalo en libertad y verá lo que pasa. Vale, vale. Veo por lo demás. Este reloj parece nuevo. ¿En serio? ¿Eso? Eso significa que han estado cuidando a este sujeto o hace poco que se lo ha... Que se lo ha puesto. Hostia, también se va que todos estaban... ¿Como una cabra? Lo está. Pero, igual que algunos pacientes con demencia avanzada pueden tener momentos de lucidez, las víctimas de la fase 2 del virus parecen retener algo de memoria vestigial. No joda. No jodo. Mire la ropa que lleva. ¿Esta? Casi limpia, ¿eh? Bueno, no del todo. Pero la mayoría la llevan cubierta de mierda. Sí, es asqueroso. Sí, bueno, es lo mismo. Póngale ropa a un abuino durante dos años. Dios mío. Se ha preguntado por qué hay muchos más incentros en zonas donde solía vivir gente. Estamos aquí de milagro, ¿eh? Estamos aquí en el límite. Sí, el hijo se le puede a ver algo a uno. En lo más profundo de sus mentes altamente deformadas. El hijo de lo que fueron una vez. Dios, no creía lo que somos dientes de él. No, no, hemos hecho tal. Para el caso están en muerte en Cerebra, en términos humanos. ¿Qué quiere decir? No lo sé. Estamos aquí para ver cuándo. Bueno, lo que significa es que unos engendros se despiertan temprano, se ponen su reloj de oro favorito de que los beso a su mujer y salen por la puerta para pasar un divertido día comiéndonos. Vámonos. ¿Esto qué es? ¿Por qué cojones malgastan el tiempo con esta mierda? Espero que lo tengas, Rian. Hay algo que se nos escapa de las manos. Que lo entendemos. No, Rian pasa de nosotros. Siempre ha pasado, tío. Es tremendo, ¿no? Vale, momento de lucidez. 4.000 de experiencia. Me acuerdo. Buscando a Nero. Vale, encargo de la historia. Tenemos que buscar la moto, ¿no? Supuestamente. Para un viaje rápido. Estamos bastante lejos. ¿What the fuck? Me ha tirado ya, había más gente, tío. Oh, oh, oh. Rápido, rápido, bro. Joder, tío. Necesito matar a alguien ya para robarle un cuerpo a cuerpo, ¿vale? ¡Hijo de puta! No te he podido de tiempo, tío. Puta madre. Quiero la piel, ¿eh? ¡Y la piel! Venga, reparamos la moto, menos mal que teníamos piezas. Vale, tenemos gasolina, o eso parece. Venga, hay dos kilómetros, ¿eh? Hay un trámite guapo, ¿eh? Lo que tenemos que coger por aquí, tío. Era supuestamente el camino más corto, ¿no? Ha aparecido ahí de la nada el compañero. ¿Por qué cojones me tengo que meter por aquí en medio, tío? No lo entiendo. Venga, ábreme la puerta. Vamos a tener que parar en cualquier sitio a reponer, ¿eh? Aquí hay álego. Aquí hay álego que no sé qué es. Ya que estamos, vamos a intentar conseguir coger álego. No veo nada, tío. Eh, por aquí me he vibrado algo. Esto es. Vale. Esto irá. ¿Qué hay por aquí? Te tengo. Pues vaya. Vaya mierda, la verdad. Ahora, ¿esto paramos, tío? ¿Para un cuerpo de ciervo? ¿O nos va a llevar a algo más interesante? No lo entiendo, ¿eh? No sé si, no si ladrones, eso. No, no, alguien necesita ayuda. ¡Asaltantes! ¡Podemos con esto! Ya te tengo. Te estoy viendo, errante y pilota. Ya está, ¿no? Vale. Hemos salvado a otros dos, que eso también es otro trofeo. Vamos a salvarlo, por lo menos. Quiero o espero. Venga. Vamos a mejorar el de Iron Mike. Venga, vámonos a la moto. Y tenemos ahí... Otros dos compañeros. Que creo que cuando tengamos ocho nos dan un trofeo, ¿vale? A ver si no nos encontramos mucha más gente que nos entorpezca en el camino. Vaya talegada le he pegado. Necesito también encontrarme con una gasolinera. ¿Por qué no nos dejaban? ¿Por qué no nos echaban por otro sitio? Quiero ver qué pasa ahí, ¿eh? What the fuck, tío? Tenemos una mototrial, cojones. Hay que meterse ahí. Necesito gasofa, tío. Necesito gasolina. Porque no creo que llegue a la zona ni de fly. Sería un milagro, vamos a llegar a la zona con la gasolina justa, ¿eh? Ahí está ya. Estamos ahí al lado, ¿eh? Estamos ahí al lado. Sí, venga por él. Ya te tengo. Vamos. Ya tengo. Coño. De puta madre. Chaval. Habrían venido para acá para algo. Me monto la moto y dejo la mía allí en Pancorbo o tendremos que venir ahora de nuevo con él, con Busher. Y ahí con una semana conduciendo la moto. ¿Cómo en Braga y cómo hace esas cosas, loco? No lo entiendo. O me traerá a Ricky. O Ricky, o como se llame. No lo entiendo. Ahora iremos saliendo un poco de dudas, deberíamos haber looteado antes de habernos metido la moto. Por favor, mejoren los tiempos de carga. Por favor. No lo entiendo. 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 de paseo. Seguro. Y terminamos la historia de 100% de bussers, creo, eh. Vamos, sería lo ideal en plan, hermano, yo te llevo, si echas de vino a conducir la moto y tal. ¿Qué? Perfecto, gracias por la carretera. Vale, subiendo la confianza del campamento, ahora sí, ve. 100%, recompensa, una nueva skin. Eso es una porquería. A ver. Vamos a reponer, vamos a reponer todo. Buena elección. ¿Y cuándo voy a poder reponer las flechas, tío? Vale, voy a entregar aquí las cositas. ¿No hay nada? No. Mucho lío, eh. Vale, encargo, concurso, no hay problema. ¿Qué, tío? Me estoy mirando, ¿vale? Joder, sí que te hace falta combustible. ¿Sí? Claro. Vale, vamos a ver las posibles historias que hubieran. Eh, ¿por qué no hay? Es que no hay primarias, tío. Va a haber que hacer una secundaria por cojones. Va a haber que hacer una secundaria. Va a haber que hacer una secundaria por narices, tío. Venga, vamos para acá, ya está. Quería hacer primarias, pero es que no aparecen primarias, tío, de verdad. No lo entiendo. ¿Por qué narices no aparecen primarias? No. Había de los lobos, pero pasamos de ellos. ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿En serio? Aparcado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero muévete, joder. Se ha bugueado. WTF. Vaya escopetazo. Se me ha pegado en los dientes, colega. A ver, que yo vea. Vale, uno menos. Quedan dos. Y queda uno en algún lugar. Vale, y en género voy a limpiarlos. Vale. No sé dónde, narices, está el que queda. Vale, campamento despejado. Errantes por enderville. Eso completo. Sube el Iron Mile. Caza de los sacadores. Vale. Un punto de habilidad. Vamos a ver la supervivencia. Vamos a ver la distancia. Tiro fijo. Mueve y apunto un arma a distancia con mayor precisión. Vamos a probar. Venga, va. Vale. Cogemos todo. No, lo sabía, tío. No. Lo sabía, loco. Tiro fijo. Tiro, pero ¿por qué repite audio, tío? Repiten audio, tío. Siempre en todas las misiones, loco. Sí, señor. Eso dijeron. Estaba abandonada, pero la cosa es que quien viviese allí se dejó una moto en buen estado, por lo que parece. ¿En serio? No lo entiendo, tío. Sí. Pero no solo eso. Lo bueno es que subieron hoy para cogerla y ya no estaba. Eso da que pensar, ¿eh? Mira, Coop, esto es alucinante, pero... Espera, lo fascinante de verdad es que juran que la moto, bueno... Se parecía mucho a la que llevaba Busen. Vale, a ver si me aclaro. Coop, subisteis al monte Olivia. Creísteis encontrar la moto de Busen y lo primero que pensasteis... Podríamos limpiar la zona en verdad. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Que tío, hay seis campamentos, ¿eh? Que tío, hay seis campamentos, ¿eh? Y si... Volvemos y la mangamos. Reciclamos, Nick. Pero... Eso fue lo segundo. Lo primero fue... ¿Qué pasó con Busen? Manny dice que no lo vea también. No lo sé, Coop. Cuando lo vea, le haré saber que lo echas de menos. ¡Corto! Vale, ¿y dónde vamos ahora? Joder, qué mal, tío. Joder, qué mal, tío. Qué mal que no haya, tío. Granja de Iron Mike. Es que, tío, ¿por qué no... ¿Por qué no marca bien las historias principales, tío? No lo entiendo, la verdad. No lo entiendo. Venga, vamos a hacer este... Y ya está. Y lo dejamos aquí. No lo entiendo, de verdad. Tío, no lo entiendo. Vale, ahora voy a llamar a Ricky y a resolver. Vicon. ¿Cómo ha ido? De hecho. Que mi irán disparando a más dos de esos. ¿No? Gracias. Adiós. A mí salir de Iron... Sí, 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 sí. Me seréis grandes amigos antes de que te desbuen. Adiós. Bueno, me voy a bajar. Es increíble, tío. No muere ni con 10.000. Me vamos a matar, me vamos a matar. Me van a matar, tío, me van a matar. Pero qué cojones, tío. Le he pegado ya 10.000 tiros y no mueren, tío. ¿Qué pasa? A ver qué cojones pasa, loco. Hola, Mike. Vale. Sí, los encontré y ya no volverán. No estáis libre, pero ha cambiado un paseo antes que nos lleguen, si nadie merece ver a los presentes. No, tranquilo. Sí, está en... No sé. Mike, creo que es como lo que decías de los turistas, que siempre venían desde California. Bueno, supongo que se pudiera elegir, sí. Preferiría estar aquí, allá abajo. Sí, es un hombre. ¿Y hay alguna misión primaria? No, ¿verdad? No. No, tío. No la hay. Nos vemos, tío. Cierto. ¿Y tú dónde estás? Sí, a ti. ¿Qué tal? ¿Puedes pasarte por la enfermería cuando puedas? ¿Pasa algo? No sé. Solo quiero hablar contigo. Vale. Me pide pasar a la enfermería. Sí, vale. No sé por qué narices se desbloquea cuando le da la gana, tío. Es un poco raro, tío. Se desbloquea cuando le da la fucking gana, tío. Venga, vamos a ver si llegamos al campamento, a ver qué misión nos dice o qué nos manda. Vale, estamos a 200 metros, ahora hay que echar gasolina, ¿vale? Hay que echar a la sofá. Si sigue habiendo ahí los dos lobos. No, era por la otra entrada. Ábreme, claro. Ábreme, compadre. Vamos a ver. ¿Qué quieren? Ah, digo William, digo, ¿quién coño William? Ya le va mejor que a la mayoría. Sí. Escucha, tienes que tenerlo vigilado. ¿Eso qué viene? Bueno, perder un brazo es un gran cambio. Deja atrás la vida que tenía. No era una gran vida, Adi. No creo que la he hecho mucho, de menos. El único que le queda. ¿Para eso me hace venir? Joder, tío. El único que le queda. 2000 de experiencia por acercarme aquí a hablar con ella un minuto. Muy bien, no está mal. Sobrevivir no es vivir. Vale. A ver cómo está la moto. Vale, y de gasolina... Veamos qué puedo hacer. Y de gasolina, 34. Vaya mierda. Reparemos y vayámonos. Vayámonos. ¿Vienes por tu moto? No, venga, venga. Repárala un poquito. Te lo lleno. Gracias, máquina. Vámonos. Si necesitas algo, avísame. No, ahora mismo voy servido, fiera. Me agradece. Ábreme. Oye, espera. Voy a hacer un guardadito rápido. Venga, let's go. La fucking alergia, tío. A ver, señor. Que quiero ir aquí, ¿vale? No sé por qué me sale marcada ahí una secundaria. Por la noche siempre salen más, ¿eh? Si os habéis fijado. Lo siento. De veras. De veras. Sin querer, lo siento. Sin querer, lo siento. Déjeme adivinar. Hay curro para mí. Vale, corto. Joder. ¿Cómo el booking de misiones primarias ahora de la historia, no? ¿O qué? ¿De repente? 2.000 misiones de la historia. En algún momento conseguiremos el logro de derrapar, ¿vale? No sé cuándo, pero se consigue seguro. Vale, a la granja. What the fuck? Te reviento. A ver, a ver si Vale ¿Quién cojones me está dando, tío? Es Dicky, me están jartos de disparar ellos mismos Me cago en vuestra nación Anormales Me estaban dando ellos, ¿sabes? No me estaban dando el equipo al contrario, tío Vaya tela, tío, vaya tela, compadre Vuestra nación Tontos de los cojones Vaya tela, tío Me estaba quitando vida a mi propio equipo, tío Qué paranoia es, Dick Pues no te había dado cuenta dos horas antes, loco Me tengo que gastar un botiquín por tu culpa, troll Y vamos a fabricar todo Venga, ahí está Wusser ¿Qué pasa, loco? Eh, ¿qué pasa? ¿Cómo va el culo? Me lo paso de puta madre ¿No lo ves? Hasta luego ¿Hola? Vengo hasta aquí Ya está Para eso Joder, qué grande, tío Pues nada Vámonos a la siguiente A la siguiente zona A ver si todas las misiones son así Conducir Llegar a hablar Y adiós Hay un franco Hay un franco tirador en algún lugar He visto el láser, eh Deprimido Mira, lo mantendré vigilado Me asegurará de que no haga ninguna estupidez De lo que puedo hacer No lo sé Hazlo, Deacon Lo apreciará mucho Corto Esto en Radio Oregón Libre La verdad O será libre Un mes antes de que pasase todo Ya avisé en mi boletín Libertad de Fairway Almacena un año de agua y comida Porque sabía Sin importar lo que viniera Que estábamos a dos pasos delante Supuse que Si conseguía que algunos se prepararan Los que de verdad escuchan Quizás conseguiríamos sobrevivir Cuando todo nos cayese encima Pero no escucharon tantos Como esperábamos Ahora Las reservas se van a botar Y la gente va a tener hambre ¿Os acordáis del cuento de la cigarra y la hormiga? Pues A las hormigas Que nos preparamos para futuras calamidades Nos partía el corazón Dejar que las cigarras Que bailasteis mientras el sol brillaba Sin preocuparos por ninguna adversidad Con Iron Mike o con Esquizo Vamos a hablar Vamos a ver Vamos a ver Con quien nos toca hablar Si con Esquizo O con Iron Mike Iron Mike No lo veo claro Mike Ya hemos perdido a gente ahí Hemos perdido ¿A quién? ¿Cuándo? Hace unas semanas A Torres y Evans Buscando suministros Ya te lo dije No, joder No me lo dijiste Te lo dije Fuimos a por ellos Pero la entrada se había derrumbado Las motos estaban fuera Pero el sitio estaba petado ¿Te acuerdas? Ni siquiera sé Si llegaron a entrar ¿Qué ocurre? Estamos Repasando los documentos Los de Camp Sherman Hay una mina Que estaban preparando Para expandir Genial Y habrá explosivos Almacenados dentro Sí Pero Esquizo Dice que puede haber perdido Dos hombres Ahí dentro No he dicho eso Mike Qué coraje me da El tiro del audio Qué coraje me da Por los explosivos Y buscar a nuestra gente Dentro ¿Qué coño pasa? Puede que confíes en él Mike Pero yo no Dime ¿Cuánto paga Tacker Por una caja de dinamita Hoy en día? Oye cállate ya Él está haciendo su parte ¿Ah sí? ¿Haciendo qué? Aparte de romper el pacto Con los RIP Escaquearse del curro Estar todo el día Por ahí con Ricky ¿Qué hace? ¿Eh? ¿Y tú qué haces? ¿Eh? ¿Estar sentado Mientras todos trabajan? No tengo el campamento seguro De saqueadores Ladrones Y erradores Vale, ya está bien ¡Ya basta! Eh ¿No te fías de él? Pues ve con él Pero tened esto bien presente Los dos Somos parte del mismo campamento Muy bien Me parece bien Por la mañana Cogemos las motos Vamos ahora mismo Repito eh Para los que os vayáis metiendo en el juego No es problema Es problema de que yo renderice mal Es problema del propio juego ¿Vale? Esto de que el audio vaya descompasado y tal Una mierda de la renderización Y de lo mal hecho Que está La sincronización del audio Y la Que coraje tío Pero me quedo con esto Que decepción tío Año y medio esperando a este puto juego tío Oye Mira Tiene sus problemas Y tiene dos mil fallos loco Venga A ver Vamos a hacer una misión primaria tío Dick Solo quiero asegurar De que no sufra ningún accidente En la mina Joder Mike ¿Quién te crees que soy? Sigo intentando averiguarlo Te veo cuando volváis Filipollas Venga Vámonos Vamos a ver el comerciante Eh ¿Cómo va eso? Vale Buena elección Sí Vámonos ¿A dónde vamos? Lucky lad ¿Sabes dónde? Sí Te espero ¿What? Joder tío De verdad es increíble tío ¿No puedes ir un poquito más adelante Porque me tira la misión abajo? Hay cosas que son increíbles tío Bueno pues ya sabéis Si os adelantáis aquí Os tira la misión abajo ¿Sabes dónde? Sí Venga Tira allá para adelante Te espero allí Sí Intenta seguirme Vámonos 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 El transformador ¿Ese baño caliente sigue llamándote? Más o menos Hablamos por la mañana Corto Vamos a ver Si somos capaces de correr un poquito más rápido Porque la verdad que nos está dejando en cuenca El esquizo ¿Sabes? Creía que ibas a estar esperándome Me desvié un poco Bueno Vamos a ver Vamos a ver qué nos espera por aquí ahora No sé ni dónde hemos venido La verdad porque me tiene Me tiene bastante desconcentrado El tema de que los audios estén descompasados Y eso no me No Es algo que te saca un poco de la historia ¿Eres de los sobres de Mike? Saca un poco de Los sobres Sí Torres y Evans No eran errantes Pero habían estado en la mierda Pensé que se las apañarían Supongo que te equivocabas Ya las han desguazado Hay saqueadores por todas partes Es que Sue ¿Por qué no te llevaste todas sus cosas contigo Cuando viniste aquí a buscarlos? Porque había demasiados engendros Por eso Como ellos Solo que más Vamos Si ellos no bajan Loco Mike dijo que los explosivos están en cajas fuertes Debería haber un manopro de llaves En el fin Relajos Como odios Oscar Por fin estamos de acuerdo Aquí hay mil cosas para lootear Tío Eh Por aquí Voy campeón Creo que puedo subirte Listo Que te esperes loco ¿Qué es? Venga vale va Vamos a subir Ahí hay una Ahí hay una cueva Y tiene muy mala pinta La verdad Ah que tengo que despejar Lo de Tengo que matar a todos Vale Pero A ver Bueno venga vamos para arriba Que esta gente se encuentran arriba y fuera Otra de para arriba Pero necesito Necesito salir por arriba Así es imposible tío ¿Cómo voy a matarlo a todos? ¿Logo? No Claro tío Voy a abrir la puerta Para que entre Y me ayude ¿No? ¿Cómo cojones Mata malos de arriba tío? No entiendo No entiendo eh Pero si Pero si por dentro Lo he mirado ya tío Necesito Necesito que él entre Vale por lo tanto Necesito abrir la puerta tío El problema es Que no me deja abrir la Loco Pues no ¿Y si le disparo? Hay algo que no No entiendo tío Se me escapa algo de las manos O hay un sitio Donde hay que recoger No entiendo ya No entiendo ya Voy a ir matándolos por aquí Porque es que no lo entiendo tío No puedo tío No puedo abrir la puerta Un despertador Un despertador What the fuck Voy a ver si hubiera una llave en algún sitio Tío Tiene que Tiene que poderse entrar Pero como que no tío Tiene que haber una entrada En algún sitio Que loco No lo entiendo tío No lo entiendo tío Creo que ya están todos ¿Estás bien? Sí Muchas gracias Joder vaya bug más chungo tío De verdad Consigue las llaves ¿Y quién las tiene ahora? Joder tío Vaya bug Los notas ahí abajo Yo no lo podía subir Para matarlo tío Tiene muchos bugs tío Tiene muchísimos bugs ¿Qué es eso? Ya está Bien Genial Investiga Mira si hay bengalas Acá Acá Espera ¿Te has traído linterna? Sí Pero no tiene pilas Son difíciles de encontrar Hoy en día Al menos las que tienen carga Bengalas Tiene muchos bugs tío El puto juego Tiene muchísimos bugs tío Y ahora sí voy a poder Entrar a abrir la puerta Porque tengo la llave Muchísimos bugs tío Me da pena de verdad Dame las llaves ¿Dices estas llaves? Sí Pásamelas Oye Tengo una idea ¿Qué tal si tú los guías Hasta las cajas fuertes Y yo las abro? ¿Algún problema? Ninguno Pero no las pierdas Ya Vale Lo tendré en cuenta Me da coraje tío Que Las tengo Que tengan tantos Que tengan tantos bugs tío Venga Vamos a terminar Con esta última misión Como te dije Creo que podríamos Colarnos Por aquí Ayúdame Pero me ayudas o no Otra vez se queda Pillado tío No me digas Loco Ahora Me está quitando Las ganas Me está quitando Las ganas De jugar tío Que cantidad De bugs Que cantidad De fallos tío Que 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 mal Tío Vamos a la mina A ver que las encontramos Y Cuando terminemos la mina Lo dejaremos Por acá Acuérdate Sin armas De fuego Dijiste Que iba a estar Despejado No dije eso Iba en serio Si hay engendros Un tiro Nos los echará Todos encima Ya te he oído Joder Venga Una setilla O unos monguis Tienen que aparecer Engendros Es lógico En el túnel principal Por aquí Detrás de ti Mierda No vamos a pasar por ahí Mira el mapa Hay otro túnel Un hueco de ventilación Veo que empezaron Un túnel de conexión Aquí Parece que era inestable Y lo cerraron ¿Dónde? Eh Por aquí Venga Otro sitio Vale Por aquí ¿Aquí? Sí Sí Parece que lo cerraron Venga Una patada Y lo tiramos abajo Bueno No parece muy estable Creo que ya te avisé Yo solo tengo esto Tú tienes la linterna Haz los honores Bueno Bueno Que nadie Los trozos esos De madera Que hacen Que hacen Que no puedan caerse Las piedras ¿Hola? ¡Ay, mi madre! Ha desaparecido Esquizo, tío Qué mal, joder Está bien Ningún hueso roto Joder Ha faltado poco Sí Ahora no podemos Echarnos atrás ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Por aquí? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia puta! ¿Qué hacéis, loco? ¿Qué habéis hecho? ¿Quién es el mapa? Esto es un puto laberinto Así sabremos que túneles hemos pisado Qué pena, tío Qué pena, loco Años de trabajo Por sacar algo mal, tío Echados a perder, tío Es increíble, tío Qué pena Qué pena, de verdad ¿Qué? Son dos hombres Sí Siempre que veía a Torres Tenía puesto el mismo puto chaleco Se lo dije Ese naranja fosforita te va a matar Supongo que aquí no importa Finalmente el naranja no lo ha matado Lo ha matado el zombi o algo Todavía ¿Has recurrido a eso? Hay líneas que no ha cruzado a Sasuna Sí Yo tampoco Todavía No falta No se los voy a dejar a ellos Ahora sí vendrán en Gendron, ¿no? ¿Qué tenemos? Ya te tengo Buah, se suicidó, tío Vamos, podemos pasar por aquí Te sigo Aquí hay poco espacio ¿Puedes? ¿Qué traslacen? Se pasa todo el día sentado Venga Muy gracioso Vamos ¿Tiros? Debería estar ya a la vuelta de la esquina Acabo de escuchar tiros Lo leo bien ¿Había escuchado tiros? Pero venga, tío Se queda ahí parado, tío Joder, ¿qué coño haces, loco? Vaya mierda, tío Vaya pazofia, loco Vaya zona más mala ¿Tienes las llaves? Sí, justo aquí Nada, está vacía Joder Ah, perdona ¿No me creías? Claro que te creía Vamos La pondrán toda en el mismo sitio Comprobemos la otra Por aquí Demos la vuelta Nos habremos pasado algún túnel Corre un poquito Dic Es que eso No, no, no Espera Aquí pasa algo ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? No hemos entrado por aquí ¿Qué? ¿Crees que las bengalas se han movido solas? Igual me he confundido Nos están haciendo una trampa Espera un momento Joder, este es el principal ¿Qué? Es el túnel principal ¿Ves las huellas? No íbamos siguiendo huellas al entrar ¿Qué cojones? Pero Si son mis bengalas ¿Cómo? ¿Alguien las ha movido? Alguien nos está jodiendo Venga, por aquí ¡Para! Para, espera un momento Ya sé qué cojones está pasando ¿Qué coño hay ahí? Sal ahora mismo Sal que te veas O guarda eso ¿Qué haces con la pipa? No Lo que digo es que Un disparo Uno Es lo único que hace falta Para que los engendros En estos túneles Nos caigan encima ¿No decías que los túneles Estarían vacíos hasta ahora? No ¿Qué cojones? Cuidado No tengo un tiro limpio ¿Qué coño? Joder Joder Tiene las llaves Mierda ¿A dónde vas? Tiene las llaves Hay que cogerlo Espera Joder Esquisos Escapa Voy a coger todo Vámonos Eh, ahí hay algo Tenía la hora, ¿no? Cómo inteligente, tío Y sigue la normal Disparando, tío Este tío es tonto Y en su casa lo sabe Es que este es tonto Es que este es tonto Y sigue disparando Es un normal Que no dispare, loco Sigue disparando Es que no me entiendo, tío Vamos, tío Ya ha roto Vale, vamos a coger la oreja Sigue disparando, tío No te es un tarado Que flipas Parece que era el último Pues sí que estaban vacíos Los túneles Te dije lo que pasaría Si disparabas un arma ¿Qué iba a hacer? ¿Tirar despiedad? Tenías que hacer lo que te dije Hacerme caso, joder La próxima Usa esto Maricona Lo que tú digas De nada ¿Por qué? Por salvarte el cuello Si no hubieras corrido No habría hecho ninguna falta Venga, vámonos ya, crack Venga, vámonos ya, crack Por aquí Se dice por ahí Que los rip buscan a dos hombres Mongreis ¿Te suena a alguien? Bueno Como puedes ver Sigo llevando la chupa No nos escondemos, esquizo Si Carlos quiere abusar Le será fácil encontrarlo Pero tendrá que pasar por mí primero Hay mamoneros de grupos rivales y tal Por lo dicho también No lo sé No tengo ni idea ¿Qué le habéis hecho? Tuvo que ser algo antes de romper el pacto Antes de... ¿Sabes qué? Ni lo sé ni me importa ¿Que si he matado a Rip en mi vida? Claro que sí, joder Y después de lo que le hicieron Puser Voy a cargarme a todos esos potos locos Sí, y Carlos es el más loco No te conviene estar en su lista negra, tronco ¿Qué te he dicho? Ni me importa Ni soy tu tronco ¿Qué le dije a Iron Mike? Carlos puede irse a tomar por culo Abre Solo me preocupo Ahora eres de los nuestros, ¿no? Sí, sí, vale No te preocupes tanto por nosotros Cuando quieras abre, ¿vale? Gracias Yo creo que es la zona con más bug Y más mala que hemos visto Desde que hemos empezado el juego como tal Es una zona que está fatal Fatal hecha Fatal renderizada Fatal estructurada Fatal en todos los sentidos Venga, tío Vengo Déjame ver Genial Esto pondrá al viejo contento Pesa la hostia Claro Y ahora Y ahora tenemos dos opciones Nos llevará directamente al campamento O tendremos que volver En la moto Aun así lo dejaremos Cuando acabe esta misión Dejaremos aquí Este vídeo de hoy Pero es probable que nos dejen Estar Lo sacamos aquí Con una bengala, ¿sabes? Con los explosivos Él cree Que su pacto con los RIV Nos va a mantener a salvo Pero ¿sabes qué? A ellos se les sudan los datos Si no han venido por nosotros en masas Porque están ocupados en el norte Atacando a Cobland Hot Springs Sí, lo sé Lo he visto Entonces sabes de lo que hablo Los RIV se acercan Y Iron Mike Él solo va a dejar que pase Va a provocar que esos engendrillos calvorotas Nos arrasen como una puta marea roja Es que eso, eso no lo sabes Que no Vamos Ahora hay una enredada afuera también Estaba claro Cagándose encima, ¿verdad? Sí, vamos Venga Vamos a terminar con esta zona Señor, mis chicos están un poco revoltosos Lo admito Se vuelven asustadizos aquí fuera Si sale aquí y lo hablamos Se tranquilizará Lo perdiremos Vale Venga, señor No queremos hacerle nada Sí, no 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 Lo querías amar Eso es lo que tengo que decir Vale, eso es para su casa Ya están todos esos cabrones Sí Venga Vamos a por esa caja de dinamita Vamos a saquearlo todo Y nos piramos Corre un poco, loco Me desguazaron las motos Verían estas Y pensarían que eran un blanco fácil Pues al final no ha sido tan fácil Venga Te quiero Volviendo el loco Oye, ¿qué viene eso, esquizo? Viene A que tú y yo Pensábamos igual Ahora lo sé Sabes también como yo Que si Iron Mike no espabila El campamento no va a durar ni seis meses Vale Aún espero que vayas al grano Mira Sé que te he estado tocando las pelotas Mucho Todos lo sabemos Pero Mucha gente sabe lo que has hecho Por tu amigo Y por salvar el campamento Se acercan cambios, tronco Cuando Iron Mike Se retire, por así decirlo ¿Sabes qué haremos? Lideraremos el campamento juntos Tú y yo ¿Eh? Liderando el campamento ¿Con qué de eso querías hablar con él? Oye, escúchame, coño Hazme caso por un momento Mira, tengo muchos amigos en el consejo Y están de acuerdo Dicen que el viejo tiene que dejarlo Sí, hijo de una mierda Ricky no haría nunca así Bueno, ella está hablando como el viejo Y Mike, confía en ti Eso es error suyo Vamos a acabar matando a Esquizo, ¿eh? Bueno, no va a ser mío Vamos a matar a Esquizo, creo A lo largo de la historia Creo que algún día vamos a tener que matar a Esquizo, ¿eh? Lo que va de historia O él cambiará O le salvaremos la vida Algo tiene que pasar con Esquizo grande, ¿eh? Algo tiene que pasar Para que cambie un poco el chip Error suyo Vale, subimos al campamento Y ganándose el sustento Perfecto Bueno, vamos a dejarlo por aquí Muchísimas gracias a todos Espero que os estéis gustando Ya sabéis, dale a like, compartid, suscribiros Y todas esas cosas que a mí me ayudan mucho para el canal Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Mataremos a Esquizo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.